La verdad que tenía ganas de inaugurar ya el marcador en esta temporada porque se me estaba resistiendo el gol y nada, se lo ha pedido a Cristiano y sin problema, no creo que le influya en un gol que mete cada partido, dos a tres. No, yo solo quería quitarme esa finita y la verdad que cuando uno tira un pegante tiene que estar bien de confianza y yo prácticamente pues la tenía. Y ya de cara al gol, pues bueno, esperemos que a partir de ahora tenga suerte. No, hombre, normalmente siempre hay un orden, ¿no? Sobre todo porque los delanteros pues viven del gol y contra más goles al final de temporada pues un gol arriba, un gol abajo para ellos es súper importante, ¿no? Pero a esta altura de temporada, nada, felicitarme, ¿no? Que estaba un poquito tenso porque no se lo esperaba nadie, no solo el míster, ¿no? Y nada, si hay otro penalti lo volveré a tirar para que no se pregunte.